Buenos Aires Buenos Aires Suspirando por ti Bajo el sol de otro cielo Cuanto lloró mi corazón Escuchando tu nostálgica canción Canción porteña, canción de Buenos Aires Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura Canción porteña, lamento de amargura Sonrisa de esperanza, sollozo de pasión Ese es el tango, canción de Buenos Aires Nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo Ese es el tango que llevo muy profundo Clavado en lo más hondo del criollo corazón Buenos Aires Yo quisiera poderte ofrendar Toda el alma en mi cantar Y le pido a mi destino el favor De que al fin de mi vida Oiga el llorar del bandoneón Entonando tu nostálgica canción Canción porteña, canción de Buenos Aires Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura Canción porteña, lamento de amargura Sonrisa de esperanza, sollozo de pasión Ese es el tango, canción de Buenos Aires Nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo Ese es el tango que llevo muy profundo Clavado en lo más hondo del criollo corazón Uprisionado de las primeras El Iounas de esperanza, eso es el位置 Es el tango que llevo muy profundo Seainten el pueno y fashioned Gracias por ver el video.